Buenas tardes, Junior, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste diariamente. Hoy, por supuesto, que muy atentos a la situación epidemiológica que vive la provincia de Granma, teniendo en Holguín, aquí cerca a unos 70 kilómetros de nuestra capital provincial, uno de los territorios que mayor cantidad de casos ha estado reportando en los últimos días. Así es, ese es el mayor peligro que hoy tenemos acá, la cercanía con la provincia de Holguín, Holguín y Las Tunas, que también todavía aún reportan un número importante de casos. Bueno, nosotros, con una situación más favorable en las últimas 24 horas, solo reportamos 28 casos. De ellos son 5 de Cautocristo, 10 de Bayamo, 9 de Manzanillo, 1 de Jiguaní y Medialuna con 3. La tasa de la provincia está en 135,1 con 1.105 casos reportados en los últimos 14 días. Y los municipios que superan la tasa son Cautocristo, Campechuela, Bayamo, Manzanillo y Jiguaní. Hoy permanecen ingresados en la provincia un total de 294 personas, de ellas confirmados activos son 206, y de los 206 son 127 niños, 8 embarazadas y 5 puérperas. 88 sospechosos y 420 se vigilan en el hogar. La provincia, desde que comenzó la epidemia, acumula un total de 39.441 casos y de ellos el 98,9 es autóctono. Recuperado tenemos el 97,2, 38.328. Se mantiene un paciente en estado crítico del municipio de Bayamo, el paciente que estamos reportando hace varios días, y afortunadamente pues no tuvimos que lamentar ningún fallecido en las últimas 24 horas. Es decir, pero bueno, a pesar de que las cifras han disminuido relacionado con jornadas anteriores, o sea, ayer también, ayer disminuyó con relación al día anterior y hoy también hemos disminuido, pues el peligro sigue ahí, no podemos confiarnos. Este problema de las bajas temperaturas que ha habido en estos días ha provocado también un incremento de las afecciones respiratorias, no COVID, pero bueno, circulan otros virus también, circula el virus del tipo H1N2, H1N1, el resto de los virus, la influenza tipo A, que también da manifestaciones respiratorias y que la vía de transmisión es la misma, y por lo tanto la prevención también es la misma. Insistir en las medidas de bioseguridad y las medidas individuales, personales de cada uno, insistir en el cuidado de los grupos de riesgo, de los niños, recordar que ayer tuvimos 8 lactanticos confirmados, una cifra bastante elevada, insistir en esto, en los ancianos, en los niños, en las embarazadas, y bueno, y todo aquel que pueda recibir la vacuna y que aún no haya ido a vacunarse, pues la invitación es a que acudan de inmediato a vacunarse, que comprobada está la eficacia de la vacuna. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros con la actualización de la situación epidemiológica en nuestra provincia de Granma. Le propongo una pausa, estos primeros minutos del programa de hoy, vamos a...